Hola, muy buenos días amigos de las noticias. Tengo que invitarlos aquí a Paseo San Pedro, en este exclusivo centro comercial, a degustar, a probar un delicioso café punta del cielo, el Gran Café de México. Es un café 100% mexicano, es una sucursal que estamos estrenando en Paseo San Pedro, la única en el área metropolitana de Monterrey, y tiene 120 sucursales, pero usted puede acudir a Paseo San Pedro y probarlo. Yo quisiera compartirles a esta hora de la mañana un rico capuchino punta del cielo, café 100% mexicano. Lo esperamos aquí en Paseo San Pedro.